Estoy haciendo una feroz paja Ah, puedo ir con... ...con la mía favorita ¿Qué es? Ah, con este me tengo un pack de bots, ¿o no? Ah, mira, soy un Magikarp Ah, sí, soy un Magikarp Soy un Magikarp Me pego caerse Cuando saltais, si saltais, regalame sin ti Creo que me voy a sacar el mana, porfa Ah, yo te ayudo Ah, pero que rindo Después me ayuda a sacar el de velocidad Antes de que me lo gane Osiris Me lo quiere ganar, me lo quiere ganar Ya, él te ha ayudado Me quiero comprar más gemas Cuando salga la skin de Apolo ¿Y todos los campeones hablan igual al principio? Sí, a no ser que tengáis el paquete El paquetote de voces Ah, mira, creo que le tenemos paquete Ahí está el sueño de niño Una nubis negro No es negro, viejo Soy la nubis... El ganón es yo, men, real Bueno, bueno... Ahora voy a mi línea Ok, Cori ayuda a Magro No, está así, dice acá Vaya Pero parece que esta también lo quiere Ah no, qué buena onda Me lo dejó ¿Estáis solo? No, voy Nunca chequeé a hacer dos ¿Por qué está jugando el Diego con... Aowang? Sí, Aowang... ¿Está gratis? No, me la golpeé Oh oh... ¿Este fue? Aowang No, no, no... Ah, me trupo a mi no me gusta, mira el Kaijake no tiene musica si, dale puerta, me da una dor lo hace que le hace un guiélago, mierda a mi no le dio la kill ahhh, f***, f***, f*** otras palabras que dice, si no sean tapollos no sean tapollos que golfe hay que ir el público, ulti siiii, ultiiii voy a ir lagando ya Fernando, Diego, cómprate igual ah? cómprate igual porque acá es rápido llegar de un lado a otro para ir a ayudar donde compró Ward tu torre izquierda está bajo ataque mira aquí mira como dije, el chuvan voy para allá, voy para allá, estoy jugando la habitación y esas cosas voy a comprar sprint voy para allá, parece un mono Diego, cuidado Diego, se ayudas a usar a tu mono, no es cierto? no, es la primera vez que lo uso explícale a Mauro por favor yo le expliqué le hice una vez, una breve clase el 2 es uno de los tornaditos el 1 es uno de tu primer lagón el 4 es el tipo de 2 es super OP y el 2 creo que me hace violó y así le explicaste que cosa es su y lo que usa el mono, cierto? ahhhhhh no, pero que Mauro si, ya se me dice ¿está con unos rubios esto ahora? no, no con razón me sentía solitario en mi limpia porque? no, me mató, fue todo re va la jota nos falta uno vienes para acá, o no? no, si tenés Ward mira Cago la torre, cago la torre Dale, yo voy a defender acá Pero la Wardle se llama Ward, ¿cómo te llaman? Eh, Wardle Ward, Wardle, Wardle Ay, pero tranquilo, viejo Oye, va, para allá, Fernando, parece Oh, no, está sacando la cuestión del medio La shanké con el chavalán Chupame este, están acá Oh, son dos, yo soy uno Y viene otro Vamos para allá Pero la hice, le tiré mi bandita O me va a engelar Vamos, 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 contra él Vamos, vamos, vamos Go, go, go Mira para la Oh, me cagaron Oh, me cagaron Buena, Mauro, buena Buena Guardia me escapó Mira, mira, esa máquina desplie muy rápido la torre Tu torre izquierda está bajo ataque ¿La chila no la va a partir? ¿Ah? ¿La chila no la va a partir? No, es que yo vi que venía la orla y ella se ha tenido un ataque de stun Esto es igual que sea la última ¿Vamos a romper la torre, la torre de Julián? Sí, esta torre destruye la torre y la destruye el revijo ¿Por qué? ¿Por qué es redura la cuestión? No, ahí está mi guardita que puse Ahí salió una torre de ella Hay que destruirla rápido ¿Y cómo salen? Depende del tiempo No, veis que al minimap hay una cuestión con números Cuando llegue al spin sale Oh, mira, viene la droga acá Sí, yo también Voy corriendo con sprint ¿Te voy a ultiar la torre o no? Eh, no sé No voy a saltar, tío, no voy a saltar Fernando, te ha botado el buff ahí de mano Ahí, de acá en la derecha Espera, voy a ultiar esta, güey Voy a ultiar No, yo, yo, anda a recoger el buff Me paseo tu buff, Diego, San Mauro Yo hago esto Pero que pollo Bueno, igual la descarga le ha matado al tiro Sí, sí, es verdad, es verdad Estaban moviendo Estaban moviendo hasta acá La de Oscar Bull de mana Ella debería haber reducido Ah, no, ahí está botado Todo ahí Todo ahí Todo ahí Ah, desapareció Jejeje No, me murió, eh Se murió A ver, nuestro sí está OP Uy, pues ya Puro tanto a casa Oh, no sirve, ¿o qué? ¿Tú no consigues ayudarme? No es como yo No es como yo No es como Fernando de Warquera Oh, que marihuana, güey Oh, Ymir se lo salvó Ya, se salvó, no? Pero a este Ymir no No, pero lo he pegado ¿Por qué no lo pegaste? Sí, lo pegé Pero la torre esta cual es de herradura Oh, buena Prefiero matar a este Vamos a cagar, vamos a cagar Otra fuerte Si tuviera ulti, lo ulteo Jejeje De nuevo Ya, cago, cago Bueno, bueno ¿Qué es lo que hacen? Peñón Soy un Maigat Peñón ¡La alegría, ya, vieni! Uhhh Oh, está abriando muy fuerte. Se puede apagar el último. Ay, mariposa. Vale, Shango, ahí para allá. Ah, no. Cancelador. Oh, no tengo tanta plata Me mataste, me mataste Solamente correa por mi vida, Mauro ¿Ah? Solamente correa por mi vida Uh, murieron, caleta de ellos Nice Oh, murió y mir Vamos, vamos ganando viejo Finch tira al agua de velocidad Va corriendo como un perro Los miles acá son muy raros Los miles que son muy raros Son como... Son mayas, son como Aztecas Si, si, son mayas Son mayas Son mayas Son mayas Voy a atravesar el portal mágico Oh, llegué acá No tengo mana Voy a quedarme para emborrar todo ahí ¡Vuete! Voy 0-5-5 Ahora muerto lo jugó y se hizo P ¡Ah! ¿Lo que ha pasado en el S1? ¡Ah mira! Animir pasó al omión y me cazó ah zapatos de mago, zapatos de concentración, zapatos de mago la maga oscura la maga oscura la maga oscura ahora yo te salvo brayatan yo te salvo brayatan yo te salvo no 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 devuelve devuelve que no tengo mana brayatan yo te salvo brayatan entrate para dentro brayatan vamos a sacar el buff del medio no? nos buffé con eso llamai al tiro al asedio ya veo golpeo ese gringo no le hace nada uuh si le hace mucho las agarran ellas las agarran ellas buen ataque me gusto no veo nada no veo nada wtf que fue esto no explote tienen dos que tienen dos ah voy a morir no 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 uy casi lo mato loco espere todo el rato va a echarle a mi estuneo lo mate jajaja estos minions son unos loquillos suh porque nos trares no está por que? por que? por que? muestra tiene dos, ¿o serio? Fernando, por favor, por favor, Fernando Oh, Fernando, stop, ¿o no? Stop it El libro de las pichulas, ahí está Es el mejor libro de las pichulas ¡Felga fuerte! 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 porque estoy comprando esto ¿Quién como tú Mauro? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Para llenar a la chuta, por violarles, por violarles Oh wow, wow está al nivel 10 Estás viendo el ulti como loco así ¿Quién está al nivel 10? Ah, el alcalde Que pa llen Mauro, voy a contar la velocidad del sprint Vale, si mate a la silla Ajá, y alimir lo tengo delante No, pero para dejarnos alimir y para pegarle a la torre Voy y... Estoy seguro que mis manos le pegan a la torre Estoy seguro No, no le pegan Mito confirmado Que esa hueá porque se me pones por el mapa No, no le pegan a la torre No, no le pegan a la torre No, no le pegan a la torre No le pegan a la torre No le pegan a la torre ¿Dónde estoy? Está por la izquierda ya ¿No sabía dónde estaba? Pero... Tranquete, le doy una, tranquete Tranquete, tranquete No, no se lo ven Ah no, que hermoso Debo, debo, debo Debo, debo, debo No, 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 no Tenis guard, tenis guard, tenis guard No, no es guard Cuidemos la... En el caso si bien tengo ulti No, arranca, 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 no, no, matemos a esta loca Ah no, que hermoso Que venga, que echaste y llego así como lo que estamos pasando acá Si, explotó, llegó a explotar así Ahora metemos al chivalón que... Chivalón este ¿A quién matamos? ¿Chivalón, chivalón este o al otro? Están los cuatro acá, no sé si te diste cuenta ¿Matamos a todos o? Dale ¡Ah! Hacemos triple kill de aquellos ¡Ah! ¡Ah! Estoy muerto ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo vives? ¡Ah! ¡Ah! ¡Use mi ulti! ¡Jajajaja! ¿Le Firi Storm champion wins? ¡Ah! 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 1 2 3 con eso reconecto a p si voy yo tu bro, si voy yo me caí por siempre, no morí vienen todos para mi ah vay salen por acá me voy a poner agua voy a la siri le hago OP rrrra, que rrrra hermoso son hermoso con la siri mano bro con top power acá con top power power que hiper no, que lado de uno hoy se tanqueo el chivorate hermoso que pollo no se me ha estado mal de gelea caleta ah no pero que tanque que pollo encima ah, me voy hola 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 que significa que te desorden que significa que te desorden que significa que te desorden ufff la mano las manos están pegando de una manera absurdamente fuerte los loco lo maté su ah, vale puta me están llamando no se les están enseñando alo alo ya tiro ¡Oh! ¡Mate alguien! ¡Mate alguien! ¡Mate alguien! Ah, yo quería la doble Pero ganamos, luego ganamos Fue una baliza, fue una baliza Tú? ¡Vete, güey! Estoy entretenido Peño Yo grabé todo Ganábamos viejo ¿Cuánto maté? Grabé tu triple aquí, güey Ah, super level Oh, maté viejo, güey Oh, soy up Ya, el tío también está jugando, démosle ¿Estás jugando? Quena David David